Los privilegios de los ministros de la Corte, sueldos muy superiores al del presidente de la República, casi 300 mil pesos mensuales, cada ministro, aguinaldos de 588 mil pesos, 40 días de sueldo. Todo esto es contrario a lo que establece la Constitución, al artículo 127 de la Constitución, primas vacacionales, 95 mil pesos, 10 días de sueldo, un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690 pesos, 24 centavos al año, un comedor especial en la Suprema Corte de Justicia, donde pueden ordenar a la Carta alimentos y bebidas alcohólicas, presupuesto de cinco millones 540 mil 930 pesos mensuales para contratar personal, además del personal de la Corte. Pero ellos tienen esa posibilidad para trabajadores domésticos. Dos vehículos blindados tipo suburban con valor acumulado de seis millones que se renuevan cada dos años, pago por riesgo de más de 640 mil pesos al año, apoyo para gasolina, 22 mil pesos mensuales, apoyos ilimitados para el pago de viajes en autopistas. Algunos ministros también cuentan con escoltas al Servicio de Protección Federal, seguros para autos y casa habitación, atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro trámite, atención personalizada en el aeropuerto, viáticos para vuelos, hospedaje, comidas en viajes oficiales, tanto en México como en el extranjero, para lo que se les otorgan pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear, salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas, dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno, o sea, un mes, tres equipos de cómputo e impresión, seis teléfonos celulares, es que hablan bastante de gama alta para ministros y familiares y personal de apoyo, con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año, tres pads, con servicio de internet ilimitado, papelería personalizada, computadoras, impresoras e internet en su domicilio pagado por la Suprema Corte de Justicia, apoyo de soporte técnico por parte del personal en la Suprema Corte, también pueden instalar videovigilancia en sus casas con cargo al erario público, seguro de gasto médico, aquí sí es, este me consta, 30 millones en adelante, es a toda su familia, 188 mil al año para compra de medicamentos, atención especial por parte del personal de la Suprema Corte y aseguradoras en cualquier trámite de seguros, seguro de vida institucional, 12 millones, pago por defunción, un millón 189 mil, apoyo económico para lentes, pensión vitalicia con casi la totalidad del sueldo cuando se retiran. O sea, lo que tenían los expresidentes, ellos lo siguen manteniendo. Aparte una liquidación o un haber de retiro, se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados, se les pagan dos personas de apoyo para estar a su servicio en la jubilación, seguro de separación individualizada, esto es bastante, muchísimo, 20 millones. ¿Cuántos se van? Acceso a un área de atención especial para ministros jubilados, un estímulo por antigüedad de mil pesos anuales. Tienen 14 fideicomisos por 20 mil 149 millones de pesos que se utilizan para mantener estas prestaciones de por vida. El presupuesto para el 22 son 73 mil 723 millones de pesos, 73 mil 723 millones. La presidencia ejerce al año, el año pasado ejerció 500 millones de pesos. Este es el fondo del asunto. ¿Por qué cancelaron el llamado Plan B? ¿Qué era el Plan B en esencia? Bajar los sueltos de los funcionarios del INE que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos que también ganan ganan más que el presidente? Entonces, era defender sus intereses. Sería buena la propuesta, ¿no?, a los legisladores del PAN. Bueno, vamos a hacer algo juntos. Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, se les entreguen becas, podría utilizarse para beneficio del pueblo, porque estos son privilegios, o sea, no deben de existir ni fueros ni privilegios. Entonces, esos 20 mil millones de pesos, de privilegios, podrían destinarse, imagínense, 20 mil millones, vamos a construir el nuevo hospital Orán, que va a ser el más grande en Mérida, y lo vamos a dejar terminado antes de que concluya mi mandato, 220 camas, 3 mil 200 millones equipado, completo, 20 mil millones son cinco o seis hospitales así.